1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Eres única en la forma dulce de pensar Eres gloria, mi alegría, mi sol, mi paz Una brújula en la inmensidad del mar Una mano con la que siempre podré contar Contigo me parece que todo es real Contigo el camino hacia mi verdad Es más fácil ver quién tiene la razón Cuando a veces propiciamos una discusión Contigo sé que nada puede ser casual Contigo corro, corro sin querer parar Te conviertes en mi gran inspiración Obligándome a escribirte esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!